Vamos a empezar. Hay unos Goblins que funar. Ya llegaste al final del campamento Goblin, ¿ya? He ido en plan sneaky por el borde, limitando las peleas. Yo voy por todo el medio en modo Diablo y me parten siete veces, estoy seguro. Esto tiene que llegar hasta el final de Goblin. Entré y salí. Hombre, es clano. Bueno, no hace falta que salga. ¿Cuánto costaron los otros? ¿Te teleportas y ya está? ¿Dónde sea? ¿Qué me dice? Entra ahí, ¿cómo que...? Sí, pero no sabes cuánto coste portado. Entra, los funas a todos y te teleportas a otro lado. Tengo que poner los pergaminos. ¿Te acuerdas de esto? Venga, vamos a empezar. No, no, no. ¿A dónde vais? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Exacto. Goblins. No hay una cadena de dignidad que se encuentran entre ellos. Oreos. ¿Por qué ahí dicen esto? Venga, está la música. ¿Qué es lo que haceitchens? Creo que eso es para demostrar cuánto desesperados estamos. Partidas de goblins son mucho más divertidas que cualquier cosa que encuentras en Borders Game, o por eso. No lo que estoy suggeriendo que tengamos una bebida, por supuesto. ¿Por qué crees que la baliza... ¿Por qué crees que la baliza como maricona? Qué amigo de todo el mundo. Qué guapo, ¿verdad? Fue tan ruida. Vete tú a saber dónde está. Aquí en la jaula está. No, eso está abierto. Es que vamos a tener que entrar. Aquí no tenemos a nadie. Es que me extraño un huevo. No hay nadie. 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 Si sos malo... No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Aponen aquí! ¡Muchito! No se ha quedado, ¿no? Vale. Esto, ¿verdad? Habría que dárselo a Karla. Y este también, ¿verdad? ¿Se le podría tirar algo? No puedo lanzar con curo porque no tengo escudo equipado. ¿Qué me estás contando? ¿Qué, qué? Dita sea yo que había encontrado un escudo decente. Bueno, ¿qué se lo hace? Pues nos quitamos el escudo. Hechizar personas. Rayo nauseabundo, invisibilidad. ¡Hostia! Si vuelve invisible, gigante y con tono borroso a Karla. Esto puede ser. Esto por aquí. La tela araña también arde. Visión en la oscuridad. Onda. La imagen múltiple. Este también puede ver. Sí, 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 sí. O sea, estos cuatro. Cuidado. No sé si se lo puede tirar ya. Si... Si... Desaparece. El cachorro de dos o lechuzas. Cuidado. El cachorro de dos o lechuzas, cuidado. Si. Ya. Lo que les quiero. Estos les elcalderán. Estos lindos lindos. Si. Se Sharejar. Si. Estos lindos. Estos lindos. Si. No entiendo. Estos lindos. Estos milagracios. Estos, sí. Estos todos. Lo que hay es un fuerte, ¡Esta guerra de la noche! ¡Vamos a ver a ti, te has muerto! ¡Goblin-Kind! ¡Vamos a ser! ¡Esta llave y se muerde los ojos! ¿Eso es para ser entretenimiento? ¡Eso es una distracción! No me equivoco Es divertido tocarlo y verlo a la gente Pero... Tenemos un trabajo serio para estar aquí ¡Eso es chico! Esa no es una gallina, es un oscuro. Tiene plumas, ¿no? Un pico. A ver, ¿qué es eso? Only the greatest game since eggs sprouted legs, mate. You just got to chase the chicken round the course and through the posts. But that ain't all. Got to do it quick and alone. Any of your mates step in, you lose. Time runs out, you lose. Sound easy, it ain't. Come back when that halfwit's done wailing and find out. But it's massive. They're coming, they're louders all quick. Still just a bib. Bloody bard. Used to be goblins at taste. Draw Raxlin's best baker's. Ah, sus. Ah, drinks go straight through me. The only cure is to keep drinking as fast as possible. Ya ves. That's the plan. We looted an entire inn. Brought back enough booze to drown a dragon. Here's to them we nicked it off. Down one mug of ale for every throat we cut. It's good to be among allies, isn't it? Las bendiciones de los Absolutes han traído tantas juntas. No, solo con los que no tengas que conversar, imagínate. Pues claro. Por supuesto. El piso dulce es aún piso. Estaba preguntando por un burning, vendiendo este maldito. ¡No es maldito! ¡No se siente muy maldito! Graba una bebida antes de ver a la princesa. La naranja de Sting Samy proper. ¡Ciérdida! ¡No por supuesto! ¡Ha! ¡Ya! ¡No por supuesto! ¡No me he rendido por un O-ray! ¡No puedo! ¡Estoy bebiendo! ¡Sí! ¡Vamos a la absoluta! Buenos días, caballeros. ¿Cómo es posible que me ataquen en mi propio ejército? No puede ser, ¿eh? ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, Pod? ¿Qué habéis hecho? Yo también te mando corazón wifi creciente. De parte de PID. ¡Ojo! Estáis loquísimos, señores. ¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho con la buena de Pod? ¿Cómo ha ido la noche? Venga, eso, Yoshi. Lávate detrás de la oreja. Lávate bien. Lávate bien. ¡Lávate bien! ¡Apollo! ¡Con un frágil grano que se cae en la caja! ¡Y ya seguramente nos vayamos a las montañas! ¡No queda nada más! En... ¡Vamos a Ash! Los captivos eran muchos. Los goblinos han... ¡Mapache Umbrio! ¡Pleid Sound Alert! ¡Pedo jugoso por 200 channel points! ¡Y los derrotar con su orgullo! ¡Lávate a Ragslin! ¡El truco... ...le... 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 ¡Eres el pez de lagarto ese! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy Alberto el Vanga! ¡Eres el pez de lagarto! ¡Eres el pez de lagarto! ¡A ti! ¡Nos nunca! ¡No inventa todo! ¡Espera! 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 ¡Vamos, Pidgen! ¡Vamos a tu casa! ¡Vamos, Pidgen! ¡Vamos, mira lo que has hecho! ¡Vamos! ¡Oh, hombre! ¡De supuesto! ¡El nombre es Gribble! ¡Eres el idiota! ¡¿Has incluso un bote? ¡Cierto! ¡Sí! ¡No me lo confía! ¡Es solo la vida de la madre! ¡Que saca la espada y todo, eh! ¡La señora! ¡Oh! ¡Le ha tirado a empujar! ¡Le ha tirado a empujar, eh! ¿No la puedo parar? ¡Tú, tú, tú! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Vamos a guardar! ¡Se han metido! ¡Se han metido! ¡A ver a la... ¡A la sacerdotisa! ¡A la sacerdotisa! Podemos funarnos todo esto, eh! Podemos funarnos todo esto, eh! ¡Ah! ¡No he pagado de hablar! ¡Va a seguir caminando! ¡Que salga bien! ¡Que salga bien! ¡Hostia, vamos a pillar esto! ¡Tira, en verdad! Escucha a Krasher. Él es solo... Él puede hacer cualquier cosa. ¿Y quién eres? Otro pecho. Todo el mundo se despega en el aire, pensando que regalaban el mundo. Le falta media oreja, tío, qué guapo. Se están dando muchas cosas por sentado, no me creo. No es que me lo creas, es que lo eres. Eres más significante. Venga, vamos a hacer una votación, una encuesta. Ahí podéis elegir. Os va a salir en pantalla. No es que me lo creas, es que lo eres más significante que las roñas que tengo en la suela de zapatos. Marcharte o ilícito sabiduría. Soy un alma leal. Un poco más desrespetable. Los alma leal son como seguidores de la diosa. Como que van obrando a su paso. Si no votáis, voto yo, eh. Igual se achanta, eh. Un dos. Bueno. A un pifio. Un pifio. Un pifio. Un pifio. Un pifio. Y una voz familiar te dice que seas calma. Estás amado. ¿Cómo? ¡Para, por favor, me! ¡No había idea! ¡Una verdadera soldad! ¡Está dentro! ¡Están en planos y así! ¡Susperos de este duro! Así. Un Tadpole nos da la capacidad de manipular a los demás. Se están dando cuenta de lo que puede hacer. Ignorelo, denguelo. Esto es nada solo una enfermedad. Y cada uso nos va a causar más. ¿Están viviendo en nuestras heads por libre? Podemos ver si tiene valor para nosotros. Es solo valorable si lo entendemos. Y no. No todavía, al menos. Si los poderes proceden de los parásitos no podemos cuidarnos por útiles que parezcan y corren tipos extraños y se nos han durgado poderes aún más extraños. Debemos entenderlo mejor antes de tomar las decisiones precipitadas. Entonces primero, claramente. Claro, joder, si nos vamos a puto morir... Si nos vamos a puto morir, que menos que nos ayude, ¿entendés? No, los deliciosos. No, se está fuera de loco... Perdóname. ¿Qué estás mirando? Ya no tontas la roca. ¡Sos solo un perro! Tienes que escucharte a Kroker. El empeñador es muero... Y luego este otro chico se mueve sus dedos y una luz viene a salir. Y el cuerpo no dejan de morir. Solo se levanta de nuevo. ¡Ellio yark! ¡Sí! Tienen alguna mierda en Magicka. Así que empecé a caer alrededor. Porque no me cuento a nuestros huesos, no a mí. ¿Lo hace el sentado? ¿Claro sentado que... ¿Qué pasa? y se levanta su arte para la magia de nuevo. Así que se levanta su cabeza y se rompe. El rey. El rey es el rey que ha elegido. ¡Ah! 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 Y se levanta en este lugar. El rey es el rey. Se levanta en el rey. Tiene vinos. ¿Te crees que puede fluir? Es bueno ahora. Tiene pinta de comerciante. Efectivamente, tenía pinta de comerciante. A ver, ¿qué tiene? Tiene un montón de cosas, tío. ¿Vende mercancía? Ah, puedo venderlo todo como tal. Todo lo que tenga como mercancía. No, no tengo nada. Sí, tengo esto. Carta, vini robado. Libras y llaves. ¡Qué caras son las putas provisiones! ¡Carrote grande! ¿Qué es esto? 1-8. ¿Por qué no encontraréis nada decente aquí? Pico de guerra, 1-8. Pico de guerra, 1-8. Pico de guerra, 1-8. Pico de guerra, 1-8. Son dos malísimos, tío. Armas marciales, pico de guerra. Armas sencilla, barrate grande. ¿Esta ya no vuelve a ser dueña? Después de que ésta la lance. Hola a todos. Hola, Draco. La otra vez, ¿qué tal, caballero? Por cierto, yo sí. Muchísimas gracias por el follow. Espados más 1. ¿Quién tiene un espadón? ¿Esta señora? Sí, esta señora tiene... Espada de la justicia. Se, 16... Lo mismo, pero esta tiene protección de tierra. Voces de auxilio y comodidad. De nuevo en la brecha. Cuando aquí importa, este objeto cura un objetivo. Este último tiene 3 puntos de golpe temporales. Uuuu... Uuuu... Te vas con esta, ¿eh? Cuesta de tiro con arco. Manda sabia del corellón. Obtienes competencia con los arcos largos y cortos. Además, los ataques con armas a distancia infligen más doble daño. Uff... Hostia, sí que tengo pasta, ¿no? Esto lo han cambiado, ¿eh? Han cambiado la tienda como tal. Es súper fácil ahora, tío. Qué bueno. Ahora, ahora es como debería de haber sido siempre. No rollo... Bueno. Antes era como... Lo ponías todo, le dabas al dinero... Pero era como lioso. Le dabas un botón. Después... Armadura de pieles. Buscador. Vamos a pillarle algo a esta señora, ¿no? Ahí está a la izquierda. Aquí a mí se desmaya. Armadura media. Estas son un poquito mejor. Y debería... Debería de venirle bien. Vale. 620. Una putísima locura. Venga, va. Es lo mismo, es lo mismo. Eso se vende. El escudo lo vamos a vender. El escudo lo vamos a vender. El escudo lo vamos a vender. Esto del salto, específicamente... Se lo puedo dar al puto lagarto. Porque realmente... Es un hijo de la grandísima perra. O sea, esto no salta en nada. Ah, mira. Eso no lo han puesto, ¿eh? Ojalá hubiesen puesto lo de arrastre y equipar automáticamente para comprar. Pero bueno. Claro, no le puedo poner esto. Porque el que yo tengo es de conjurador. Túnica de hechicero. No he encontrado nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Matillo de fatalidad. Filo del terror. Cada golpe inunda el objetivo en un terror escalofriante que evita que puedas recuperar estos puntos de golpe. Los muertos vivientes además tienen desventaja en la actividad. Hostia, qué bueno. Esto es muy bueno, ¿eh? Es más... Ehm... Ese está muy bien porque tiene una onda de choque de 1-4 de daño. Eléctrico. Pero tienes que entrar saltando. Y el otro directamente durante todo el combate. O sea, cada golpe hace que sea... O sea, se va acumulando. Lo cual no está nada mal. Nada mal. ¿Cuánto vale? 130. ¿Nos merece la pena? ¿Nos merece la pena? Mmm... Pergamino de revivir. Sí que es verdad que no tenemos nada de pergamino de revivir. Los gastamos hace un millón. A ver, si matamos a todos a este... Desde las picas de ida y vuelta me... Me da... Me da curiosidad, eh. Me da... Me da... Me da... Porque podríamos quitar esto. Que te da un conjuro así, pero no tienes daño. Y con esto tendremos un poquito de daño. Se podría defender mejor el personaje. Perfecto. Todo demás ya tienen guantes, tío. Y el espadón ese no va a valer nada. Vamos a comprarle el martillo. Yo creo que el martillo... Es verdad y podemos vender esto, eh. Y no le podemos poner esta espada... A esta señora. Seguirá, merece la pena. Dale la espada. ¡Ay, no! Vale. Uf, menos mal. Me he asustado. Ya está. Ya la he liado. ¿Cuánto vale esto? Veintiocho. Me estás puto robando. Es que tengo paletismo. ¿Y cuáles eran los que me daban salto? Las botas estas, no? Sí. Vale. ¿Qué pasa? No se ha puesto. ¿Verdad? 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 ¿Lo vendas? ¿Verdad? Ah, mira, sí que tengo dos. Esto lo puedo vender todo, mira. ¡Ay, no! Qué mierda, qué mierda. Esto no. No, esa es mía. Esa es mía. Especialmente esa es mía. Y ya está, ¿no? Calix este. Bueno. Es que llevar ropa siempre viene bien. Lo puedes poner encima de trampillas y demás. Pero bueno. A ver, armas, antorchas. Y la pica, tío. Vamos a pillarla. Ya está. Vamos a pillarla. En algún momento, yo sé, yo sé que lo vamos a usar. Y ahora, vamos a ponerle a esta silla la espada. Y esta puede estar guay. Porque esto es rollo lanzársela de un lado a otro y cogerla. A ver, ¿dónde está la espada? Esta señora tiene un montón de cosas ahí. Que ni pincha ni corta. También podríamos vender cosas aquí. Vale, ¿esta espada? Si yo la pongo aquí. Y se la doy a... La Ecel tiene... No compete. Pues es una pena. Porque le podría venir muere. ¿Y esta? Esta sí. Al fallar un ataque inflige uno de daño contundente. Te la pones. Mucho mejor. Mucho mejor. De 2, 7 a 2, 9. Claro, pero esto es un D6 más 1. Que esto mínimo es que quitas 2. Y esto es... Bueno, esto es lo mismo. Un D8 más 1. Así que mínimo quitamos 2. Armadura en media, en media, en media. Y yo no tenía por aquí otra. Una armadura... Esta señora puede llevar... La armadura... Luminosa esta. Bueno. No parece mucho mejor. Con desventaja en prueba de sigilo, además. Vale. Vale. Pues es una pena. Y no podemos subir el nivel de nadie, ¿no? Solo que... Solo quería leerlo. ¿No puedes leerlo? Vaya, hombre. No puedes comer nada, tío. Bueno. Vámonos. Voy a sobrecargar otra vez, tío. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Se lo enviamos a la ETH. Y que pesa tanto, tío. ¿Qué? Ok No se puede dividirte No Hala Pues no te creas que ha sido tanto eh A ver, algo ha hecho No te veo nada Va adentro Muy bien Muy bien Tu negocio, ahora El marco se despega Pero no te sientes nada en respuesta Tu poder letra es más allá Hasta que descanse Tengo que concentrar una audiencia con la persona al mando Mira, esos dos no te importan aparta Vamos a tirar la intimidación Yo creo que podemos Si Gracias Bien, bien Normalmente, te metemos a los tipos africanos en la espada Pero el absoluto dice que todos nos estamos haciendo bien ahora Así que ahí vas, supongo ¡Pero maldito! ¡Ugh! Hostia, es una experiencia eh Eh... Cofre Uy, ¿qué es eso, tío? ¡No! Pase, Pase, Pase Joder Que voz Es una Un Pase ¡Vale! No hay Me Ahora, aquí está a alguien especial. La absoluta te ha tocado, ¿no? La princesa Gutt también tiene que tocar a ti. Tendrá tus brazos para que pueda marcar tu cuerpo. ¿Qué más deuda de por vida por Capricho? Pongo que esa marca tiene una filanidad. Saben de los gusanos, ¿eh? Siempre quería oler el aroma de mi propia carne, ya nada más. Eso será como una runa, ¿no? Imagino que me empotan a hacer algo. Ella también te... Oh, esta señora tiene un paro. Nos va a pillar, esta señora. Entrate en un nivel más profundo de su mente. Parece que esta señora está. ¿Qué es eso? ¿Puedo hablar en privado? Es un asunto delicado. La vamos a puto reventar. Por supuesto. No quiero que este rabo interferen con la verdadera de su negocio. Vamos a ir a mi capel. ¡Oye, princesa! ¡Queremos la marca! ¡Bien! ¿No somos bienes para el episodio? ¿Y todavía está el asunto delicado, tío? ¿What? ¿Aquí? ¿Esta señora? ¿Este señor vende algo? En teoría. ¿Un niño? Bueno, una niña. ¿Por qué es la red negra que busca a alguien como tú en un campamento doble? No, no, para nada. Ah, claro, esta señora, en verdad, no será un niño, ¿no? Será, sabéis, se ve súper joven, pero tiene que ser un medio elfo. Un medio... ¿Una medio? Que se llama así, ¿no? Que son... ¿Qué se le ha perdido en un campamento doble? Total, eh. ¿Estás tranquilo? ¿Estás segura para estar en otro lugar? Hasta que esta gente se convirtió y empezó a enviar a sus captivos a las torres de Mumbrae, al menos. No hay desgracia, mami. Solo he pagado suficiente de polvo de humo para cubrir la perdida diez veces más. ¿Estás comprando esclavos, no prisioneros? Aquí quieren los goblin polvo de humo, ya ves. Pregunta a la droga que están todos aburriendo. Esa linda en su ojo es mala noticia para alguien. No mi preocupación, así que estoy pagada. Hablando de algo, ¿algo para negociar o qué? A ver qué tiene este señor. Uuuuuh, uy, 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 uy. Esto pinta muy bien. Tres diez. Tenacidad. Y el lucero del alba este... Tenacidad también. Tres diez. Contundente y perforante. Estoy demasiado bonito para verlo. Tres diez. Tres diez. ¿Eh? Dame un discernimiento. Que va muy bien. Estoy demasiado bonito para verlo. Muy bien. ¡ Por favor, sí! Tres diez efe. Muchísima. No puede ser. Te voy a decir, coño, ¿por qué me pone mi propia armadura? Es que no tiene sentido. ¿Por qué, tío? Esta también es muy buena, ¿eh? Es que es un 6.20. 6.20. Es mucho, ¿eh? Ok. Dios santo, ¿por qué me ponen en esta decisión? Bastón de serpiente dorada. 6.16. ¡Bof! Se va a la mierda la idea de la lanza, ¿eh? Igual con lo del lanzar. No, no. No necesita que esté equipado, ¿eh? Puede ser. Descarga de fuego. Me gusta, ¿eh? Que crear agua sigue siendo mucho más útil, para mi gusto. Pasta, ¿eh? Vale mucha pasta. Vamos a vender esto. Esto nos da fuego. 2.12. Es que es muy bueno, tío. Pero esto... Habría que ponérselo, ¿eh? Guja mata monstruo. Guja mata. Gracias. Ah, ¿veis? Esto es como el menú de antes. Vale, eso al ligarete. Esto siempre da como un poquito más de pasta, ¿no? Y a esta señora. ¿Dónde se hace? ¿Hacemos eso? ¿Eso? El hacha dos manos. Esto también. ¿Qué? ¿Qué? El hacha dos manos. Ay, Dios santo. A ver. A ver. Esto tampoco, tío. Vamos a ponerle flagelo, creo yo. Esto. Vale La Ecel Va bien por ahora Y esta señora Yo quiero probar esto Me puede venir muy bien Vale, mucha pasta Mucha, mucha pasta ¿Qué hacemos? Mejoramos al mago de los cojones Que quiten un poquillo más Y que tenga fuego Este señor tiene 2.9 Este iniciativo estaría muy bien Te digo Venga, va Esto Es que esto vale mucho Vale demasiado Así va Así va No hay nada para ti Ahí, hermano No hubiera ido No hubiera ido No hubiera ido Si te piensas Deberías 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 ¡Que ríste a esta señora! Investiga en sarcófago, habla con Kaga. Pide la ayuda a las acertizas tripas. Y... rescata a bolo. ¿Vestiga en sarcófago? ¿Que sarcófago? No se ve ni nada. Oh, hay alguien. ¿Un goblin? ¿Qué hace ahí, tío? ¿Que hay un goblin ahí? Yo sé que puta romperla, ¿eh? ¿Ready to clear your head? Es que... cuidado, ¿eh? Es que... cuidado, ¿eh? Es que no me fío nada de esta señora. Le podemos robar el gusano, eso sí. ¡Dios! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Señor... ¿Usted dejó que...? ¿Usted llegó a hablar con esa señora? Sí, yo creo que sí quedándole algo, no me acuerdo. ¿Eh? No me acuerdo. Es una goblin, que es una sacerdotisa... La sacerdotisa goblin. La que está como subida encima de algo. Que dice que te puede curar, que está ahí marcando a la gente. Ah, sí. ¿Dejaste que te ayudase? Ah, no. ¿Sí o no? No. ¿No dejaste que te ayudase? No. ¿Por qué? ¿Por la elección o no? Pues yo la escucho otra vez. A ver, tiene un gusano. Me dan ganas de pillarle el gusano... ...para ponérmelo yo. No sé, vamos a dejar que... Yo voy a dejar que me ayude. Venga, va. Dale. Por si te interesa. ¿Eh? No voy a poner... Acá la lagrada de decisión. Quiero mirones todos. Fuera todo el mundo. ¿Puedo hacer todo esto hasta ligarla? ¿Estás listo para cerrar tu cabeza? No quiero llorar los gusanos. No, ya no me deja. ¿Estás listo para cerrar tu cabeza? No quiero llorar los gusanos. Y... bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo solo? ¿Dónde estoy? ¿Lo puedo ocultar? Puedo hacer así. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! 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 Olma Cuál de las patas de la alta sacerdotisa ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, coño, está aquí Veamos Tempuras se acercan Es claro que no todo lo que encuentro está en tu disposición Las sombras no me suenan Me Halfling Essence Vale Ahora podemos volver aquí tranquilamente No, no pienso permitir que ocurra Estás infectada, a ti te pasará lo mismo ¿Crees que eres especial, no? No, no Te voy a mantener aquí para que pueda ver cada detalle y escuchar cada ojalá Ojalá me transforme así podré engullir carne indigna a saltarme emitir un grito rabioso No es posible Estás olvidando una cosa Tengo lo absoluto para protegerme Pero tú Estás en tu propio Nada más que una vestida de piel para ese monstruo dentro de ti Estás a ser mi nuevo peta Un grito ferocious Todo para mí Tensas el peso de las cadenas buscando puntos malos Fuerza Tensas los músculos y ponen a prueba las fuerzas de las cadenas conservan las fuerzas Vale Menos una de fuerza Me disloco Y es que y me intento escapar Acá No funciona Tienes Es estaría guay que se hiciese daño y le bajase la vida Una caja caja en tu arco mientras el duro se cae fuera de lugar Las cadenas se mantienen segura Nada Qué mala suerte, tío Dificultad 20 Azul bait ¿Podremos? No creo Y con un menos uno No, no es posible Y la señora se ha ido Hasta aquí Va, pa' carla No Dios, como no podamos Tío, que es un 10 No me jodas Vale Como le voy a tirar al puto enano este de mierda Hostia Vas a venir por nosotros, de verdad No te creo Aquí le toca A mí Al mago Vale Y se salva, tío Cuenta de vida, eh No, no I am death I am death Got to focus La nariz El maldito ese Vale Vale, mira ¡No! ¡No! ¡Me reduje! ¿Cómo quita esa mierda? ¡No! ¡No! ¡Qué santa leche que le he metido! ¡Vamos! ¿Solo puedes hacer uno? Por concentración Bueno, mejor, ¿sabes? Bueno, vamos a ver Si noqueas a esta entidad O huyes del combate Puede que luego te guarde ciertos resentimientos Pero no te seguirá siendo un hostil La dejamos vida Va a encontrarla más adelante Me está disegresa Ah, y vamos a probar lo de lanzar Lanzar Pica de ida y da vuelta Pica Oye, no es mala idea ¿Qué sé? No, no usen las ballestitas Me he quitado muy poco Escudo de guerra de la absoluta Hmm, heroísmo Heroísmo Espera tu momento Muy bueno Llave de la sacerdotisa Llave de candado Talismán de la absoluta Lleva la marca de la absoluta Tiene ventaja Tiene ventaja En las tiras de salvación Contra muerte Auxilio Te curas Y tus puntos de golpe máximo Aumentan Cinco puntos de golpe Esto es muy bueno Porque ya tenemos el símbolo Sí, sí, sí Nos lo quedamos, eh Es un dedo, tío Vale, una pasta Pero una pasta Lo puedo quitar Ese turido ababoso Que andaba metiéndose en la nariza por aquí No era un saqueador de tumbas cualquiera Se llamaba Alsin Un nombre feo para un tipo feo Tuvo un par de palabritas con él Antes de que los laceros Metiesen su peludo culo en las perreras Dijo que había algo malo dentro de nosotros Dentro de mí Al parecer puede ayudar A liberarse de ese mal Le dije que no necesitamos la ayuda de nadie Ni ahora ni nunca Sobre todo ahora que la absoluta Nos otorga a su favor Dice que a él le afectan Le afectará pronto ese mal Hay un montón de carnes rancias En las perreras Y cuando lo rajemos Me aseguraré de que siga vivo El tiempo suficiente para que vea Cómo se lo comen los gusanos Puede estar vivo Todavía Examinar Tenemos uno Perfecto Comemos todo Esta señora La vamos a dejar aquí Aquí tenemos esta zona Cuando reducen los puntos de golpe De una criatura A una cantidad menor Que su número Que tu número de poder es ilícito Evolucionado Muere Y todas las criaturas cercanas Sufren Uno De cuatro Y a mis compañeros también Cuando un enemigo Situado Dentro de un radio Nueve metros lante De un conjuro Puedes usar Tu reacción Para infligirle Un D4 De daño físico Por nivel de conjuro Si está muy bien Cargas de frente Y empujas hacia atrás Cuatro metros A todos los objetos O criaturas Que se interponen En tu camino Somos un truñato Casi que el mejor Es este Riesgo pasivo activable Riesgo pasivo Este mejor Este está bloqueado Igual cuando tengamos este Se desbloquean Esos dos No tengo ni idea Bueno Bueno Y este no está mal Con tirada de sabiduría Y ese es muy raro Ese es muy 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 raro Yo no me habría llevado A la sacerdotisa Por error ¿No? No Vale Que bueno este Este le puede venir muy bien Sinceramente Más movimiento Más movimiento Esa señora Bueno Receta para un elixir De cultivo arcano Extracto necesidad Vitrilo musgo urdimbre Sublimado De bella Madora Let's see what this does Que por cierto Vamos a hacer Un descansillo corto Ya va tocando Dice 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 Hey ducky No Va Mira Dice ¿Y esta señora? Pero con él, con él. Pero con él, con él. Yo santo, de verdad. Por favor. ¿Me dejas? No hay nada. Yo santo, es que el salto este es una locura. No hay nadie me dejó. No hay nadie me dejó. No hay nadie me dejó. ¿Lámparas de qué? No hay nadie me dejó. ¿Se puede forzar una palanca? ¿Se puede forzar una palanca? A ver. No. Si Pifia se romperá. Se te imagina. No hay nadie me dejó. No hay nadie me dejó. No hay nadie me dejó. ¿Para qué sirve esto, tío? Si luego está esto ¿Lo de canción nocturna qué era, tío? ¿Para qué era? No me acuerdo de eso Ah, coño Lo de la canción nocturna era Como una reliquia, ¿no? Que es a lo que fueron A lo que fueron Los mercenarios estos con Con Harsin ¿Cómo se llama? ¿Alwin? Rescatar a un hombre atrapado ¿Cómo se llamaba? Harsin Ahí, ahí Ah, qué cabrones Mira, aquí te viene una pista De cómo abrirlo Y cómo no leas La actualización de la misión A mí se me pasó por completo O sea, pone que Pone que podría ser el secreto Para desbloquear la necromancia Te pones una gema en el libro Un hombre, con el espíritu ¿Qué? ¿ wrote? Cinemática ¿Qué diablos ha puesto una escalera ahí? Súper larga, ¿sabes? Cuidado, Lada. Es oscuro por aquí. Sería una terrible shame perderte a ti siempre. Sí, manténgase tu espíritu, Shadowheart. Si, si el dagger se despegue a tu pecho, no sabemos quién es a la culpa. Tiene que ser eso, ¿no? Pierrar una. ¿Qué es esta putísima barbaridad? ¿Qué es esta putísima barbaridad? Casi la totalidad de este pequeño diario está en blanco. La última entrada dice, entrada 182. Me equivocaba. Tendría que haber prestado más atención a los avistamientos de Drauz. Tendría que haberme imaginado que no era más que el preludio de lo que vendría. Fue una tontería creer que habíamos sido más letos que ellos. Esta será mi última entrada. Mintes llevará el diario a partir de ahora. Se ha leído acerca del puesto fronterizo e inteligente. Está claro que intenta descenderse. Un nuevo día encontrar la forma muy misteriosa. Se ve cómo cubrir sus rastros. Posiblemente son Drauz. Está demasiado borrosa como para la isla. Las han llevado al surco. Los rumores dicen que hay un espectador allí. Dejemos que Lunarduck se encargue de su propio asunto. Sin avistamientos. Mint ha visto las estatuas al sur. Tienen formas de Drauz. Los espectadores no deberían de poder hacer eso. De cualquier modo, un problema menos de los que un truco. Los espectadores no deberían de poder hacer eso. ¿Quién ha dicho que va a... No nos estamos bienvenidos aquí. Esto es claro. Nivel 4. Nivel 4. ¿Vos? 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 A ver. Esta señora... ¿Tiene ese salto todavía? El 5. No puede ser esto, eso. Qué tonto es el pobre. Este lo vamos a dejar por aquí, creo yo. O sea, son las 11 de la noche ya. Ya va siendo hora de dejarlo. Bueno, el minotauro no tenía nada. Esa queda clara. Objetivo notado. Que no quiero... Que no quiero pegar. ¿Por qué tengo que pegar a todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un momento Si yo pongo Usa la magia No puedo usar la habilidad Pero si puedo lanzar Mi arma La movilla Estas botas han visto todo Ah, has roto la caja No A lo mejor no puedo llegar, tío Vamos a guardarlo Y esto Por aquí Por esta parte Tiene cuatro drones Al dorador Resistencia a todo, tío ¿Qué diablos es esto? ¿Esto será la verdad? No traps, por favor No traps, por favor Seguro que esa mierda explota Como si lo viese Voy a bajar de alguna manera Voy a bajar de alguna manera Tiene que ser los cristales Por fuerza, vaya ¿Qué es eso? Eso es un espectador Nivel 5 No bajes No bajes Le quito muy poco Mejor Concentrate Concentrate No bajes No bajes Bueno. Que. Llega. Estan en posicion. Más poco. Estoy starveillo. Que no tiene nada de movimiento, tío. Vergonzoso. No le voy a dar, la verdad. Oh, pues sí. Dios santo, chaval. No, 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 no. No, 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 no. No le puedo lanzar nada, no puedo atacar. No puedo atacar, no puedo hacer nada. Qué chungones. Durmiendo. Hijo de puta. Te queda nada, eh. Le queda a pies. ¿Quién queda? Nadie. Efectivamente. Nadie. Bueno, ha tardado literalmente 10 minutos en matarme a todo el equipo. ¿Por qué se están puto matando? Y segura. Bueno, está interesante el combate, la verdad. Mañana lo intentamos. Deberíamos de llevar el druida, creo ya. Pero sí que es verdad que aquí... Joder. La puta paliza que nos ha dado. Y en verdad ese bicho no estaba aquí, pero como que nos ha parecido cerca. Si no, ¿dónde estaba el bicho este? Ha salido de aquí, de la grieta esta, ¿no? Quiero entender. ¿Cómo funciona la cámara, tío? Para ir por ahí, por otros lados. No funciona, ¿no? Podemos ir por la mochila y volver. A ver. No. No podemos ir. Bueno, vamos a dejarla aquí Buenas noches, que descanse Y nos vemos en la que sigue Chao, gente Chao, gente